Hola mamás, papás, abuelas y abuelos, y guardianes y amigos. Por favor disfrute del siguiente anuncio de servicios público traído a usted por el personal del programa de tenis y tutoría de Hispalo Alto. El verano casi ha terminado y la escuela está a punto de comenzar. Eso significa que es hora de preparar mental y físicamente a los estudiantes para la transición. Así, hay algunas cosas que pensamos que serían útiles. Ah, el dulce sonido del despertador. Lo siento muchachos, no más largas noches viendo televisión, jugando a videojuegos, en el teléfono o con amigos. Sí, es hora de comenzar a enviar a sus hijos a la cama a una hora normal para que sus cuerpos puedan ajustarse y estén preparados para la escuela. Si no, podrían tener algunos jóvenes bastante irritados que le darán a sus maestros un tiempo difícil. Tendrán que tomar siestas no programadas y tendrán problemas para aprender a la mañana cuando comience la escuela. ¿Maestro de la escuela le dio a su estudiante lectura de verano, palabras para practicar o un paquete de tareas? Si no estás seguro, pregúntale a su hijo, especialmente a los estudiantes de middle school y high school, que ya deberían haber terminado sus libros. Para los más pequeños, revise sus mochilas. Puede haber una nota del maestro esperando ser encontrada por usted. Una vez que descubra lo que deberían haber hecho o ya terminó, tómese un tiempo para revisarlo con ellos, no por usted mismo. Así que eso derrotaría el propósito. Esto les ayudará a sus hijos a comenzar el año escolar bien y preparados. Estar esperando en una fila que se vea así, seriamente. Así que no espera hasta el último momento para comprar útiles escolares o es posible que se encuentre pagando demasiado o que las tiendas se hayan quedado sin los artículos que necesitan. O que se encuentre atrapado en Walmart a las 11 de la noche, detrás de un bebé llorando junto a alguien que huele a queso. ¿Quién hace eso? Si no se quiere encontrar en esas situaciones, visite la página web de la escuela para ver la lista de útiles escolares recomendados. Por cierto, esta mochila no está bien. Nomás les digo, ¿alguna vez ha entrado a un cuarto de su casa en busca de algo y luego se les olvida lo que está buscando? A mí me pasa. Ah, la edad, nos llega a todos. De todos modos, eso es exactamente lo que será para nuestros estudiantes si no les ayudamos a entrar a la mentalidad escolar correcta. Llegarán a la escuela con ropa nueva, una mochila llena de útiles escolares y descansados solo para pasar por los movimientos y no aprovecharán porque están en la escuela para aprender, para aprender. Así que comiencen a tener conversaciones con sus estudiantes que se oyen así. Es importante definir una expectativa positiva y también decir cosas como la escuela es divertida. ¿No estás emocionada por comenzar la escuela? Tus amigas estarán ahí. Aprender es divertido. No puedo esperar para conocer a tu nuevo maestro. También es importante establecer metas. Discuta las metas que tienen para ellos y cómo pueden mejorar sus estudios académicos, habilidades de estudio y cómo disfrutar la escuela. Discuta también las posibles actividades escolares que ellos se pueden involucrar y participar. Y por último, ayuden a su cerebro a obtener un buen comienzo al año, cortando los videojuegos, el teléfono y la televisión. Sí, las novelas. Y comiencen a leer más como familia, tener discusiones y ver programas de televisión educativos. Y jugar juegos de mesa. Bueno, nuestro tiempo ha terminado. Eso ha sido nuestro anuncio público de bootcamp de regreso a la escuela. Eche un vistazo a nuestro canal de EPAD en YouTube, EPAD Online, para ver más videos educativos y diversión.